Debido a las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días, el Ejecutivo a través del Decreto Supremo N-004-2017, SA, declaró en emergencia sanitaria a la región Lambayeque. Advertisement, la declaratoria de emergencia será por 90 días para prevenir daños y enfermedades, pero no sólo en la región, sino también en Piura y Tumbes que se han visto golpeados por las intensas precipitaciones pluviales y que continúan siendo afectados por las inundaciones. Enfermedades. El decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano, señala que la finalidad de esta medida adoptada es la prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud de la población en general. Informa que las enfermedades podrían desatarse en gran cantidad, debido a que el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, dio a conocer que se han consolidado las condiciones para un evento el niño costero débil y que éstas favorecen un aumento en la frecuencia de lluvias de magnitud muy fuerte, especialmente en la costa norte del país.